Ahora nadie puede apartarlo de mí Como siempre, inestable, cuanto antes de a buscarme Como siempre, inestable, vivo en la cara de la luna que no ve nadie Como siempre, inestable, cuanto antes de a buscarme Como siempre, inestable, vivo en la cara de la luna que no ve nadie Esta cara de la luna no la ves, estuve enfermito pero me juré Nunca prometí, yo nunca juré, nunca te vendí, nunca te alquilé Crecí por ti, nunca te olvidé, hago como que sí y no sé por qué Me hiciste papilla, me hiciste puré, vivo en la cara de la luna que no se ve No sueño con ratis, no sueño con carros, me conformaría con salir del barro Nunca he valido pa'l delito, así me educaron, así educaré a mis hijos Tengo mil pasados y ningún futuro, no pienso lo mismo cuando veo tu culo Mucho más normal de lo que te crees, vivo en la cara de la luna que no se ve Como siempre, inestable, cuanto antes de a buscarme Como siempre, inestable, vivo en la cara de la luna que no ve nadie Como siempre, inestable, cuanto antes ve a buscarme Como siempre, inestable, vivo en la cara de la luna que no ve nadie Subido al escenario deseando bajarme, intentaba reinventarme, volví a repetirme ¿Cómo voy a rematar si ya saco el córner? Que yo te ayudo, pero a mí ¿quién va a ayudarme? Me veo desde fuera demasiado viejo, ya me vi precioso en tus ojos Pero eh, menos mal que queda la fe, vivo en la cara de la luna que no se ve Ya las pinté, con no sé quién, llantos enlatados como las risas en Friends Idealizando lo que no fue, vivo en la cara de la luna que no se ve Me dicen, chef, ¿cómo te va? Me estoy quitando, ya lo sabes que tal, que cual La misma mierda, una vez más, en esta cara de la luna siempre es igual